Que no le digan y que no le cuente porque a lo mejor le mienten. Bien muchachos. Descúbrele ustedes de frente a frente. Cállense. Que no nos escuchen llegando. ¿Qué es el alboroto que tienen ustedes ahí muchachos? Estamos en una planificación. ¿Qué es lo que están planeando ahorita? Tardecitas. A despertarlo. No, porque él ahorita tomó café y está dormido. Es que él duerme de tarde. Tomó café y está dormido. Pero le tomó primero antes de dormir. No, después de dormir. Entonces a lo que vamos ahorita es... Vamos a descubrir la historia de amor de Inés y la esposa. A descubrir... O sea... La mera realidad ahí es... Que tiene la propia esencia. En pocas palabras veo que llevan sorbetes. A comer sorbetes junto al amigo Samuel. A que nos cuente la historia. Y de paso... Es que como la idea de tres sorbetes es que no hayamos palomitas, hombre. Para estar entretenido. Para estar entretenido. Hoy también es el cumpleaños de la esposa de él. Hoy cumpleaños. ¿Y por eso es que vamos a visitarlos? Ahí probamos ahorita calladitos. ¿Pero verdad que no sabe? Están calladitos, papá. ¿No sabe? No están callados. Tienen 100 y estoy en su casa. ¿Con 60? Bien. Entonces vamos a... Vamos a tratar de llegar. Estamos... A pocos pasos ya de... ¿Pero aquí como es plan un día el caso? No más lo va a ver ahí. ¿De seguro ya los tiene divisados desde allá? No, lo que me contaron a mí que tenía es un mirador. Ah, bueno, sí. Un mirador, telescopio. Sí, un mirador. Ah, un mirador. Dos miradores. Dos miradores. ¿Dos miradores? Sí, uno a cada lado, uno a cada lado. Sí, uno a cada lado, uno a cada lado, uno a cada lado, uno a cada lado. Sí, uno a cada lado. Ya se cansaron, pues. Ya aquí esperando el bus estoy. ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso me llevan ustedes? No, 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 no. Pero vamos a dar rayos, súbase. Pero vos los atrás ya no hay asiento de nada. Sí, siempre. De los detrás ya se llenaron, solo para dos ahí. Solo para nada. ¡Ay, Dios mío! De los detrás ya no hay asiento de nada. ¡Es m Oh, guay, día 2ussy샵. ¡Uh, guay! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.